Hola, hola gente bella, qué bueno que me acompañan nuevamente. El día de hoy he estado un poquito movidita, tuve una reunión familiar, pero como estoy de vacaciones, quise aprovechar el hacerle la reseña sobre los productos nuevos que compré en el mega haul del centro. Para decirles cuál ha sido, como mi parecer, el día de hoy, ustedes vieron que hice un smug en los ojos, un smug azul, y quiero decirles cuál es mi opinión. Me estaba tomando aquí ahorita mi acelerador de metabolismo. Si ustedes están interesados en saber en qué consiste este acelerador de metabolismo, déjenmelo saber en los comentarios. Es una receta muy fácil, muy básica, pero que de verdad te ayuda muchísimo en esta cuestión del peso y el cuidado de las grasas. Bueno, pues a lo que vamos. La reseña del día de hoy, como les decía, está basado en los productos que utilicé para poder recrear el maquillaje. El primer producto del que les quiero hablar es este de Clean Color, porque ya les había comentado que lo había utilizado el día de ayer y que no me había gustado con la base de Milani. Entonces, hoy quise utilizarlo con la base de maquillaje de Revlon y de Marifer, que lo utilicé compuesto, y me parece que me gustó. Por lo menos, no sé si haya sido esta dualidad de los bases de maquillaje, pero hoy sí lo sentí como que le ayudó un poquito más al rostro, a que permaneciera el maquillaje. Porque hizo mucho calor aquí en Guadalajara. Quien vive aquí sabe de lo que hablo. Las temperaturas en Guadalajara, pues siempre están fluctuando por encima de los 30 grados centígrados. Sobre todo si andamos en el carro o si andamos en lugares exteriores, pues sí llegamos a ciertas temperaturas. Entonces, creo que hasta el día de hoy, entre ayer y el uso de hoy, hoy podría decir que es un producto bueno. Y la verdad, para el precio, creo que sí me está convenciendo. Vamos a darle más oportunidad más adelante, para que nos demuestre Clean Color, el morado, el de Brightening. Este bien, hoy bien. Como les mencionaba, hoy utilicé dos bases de maquillaje. Esta de Revlon, que es con SPF 20 y que es de un largo espectrum. Es decir, que te va a ayudar a que todo el día esté fijo el maquillaje. La realidad es que sí. El maquillaje en sí, la base del maquillaje, sí te dura. Ahora, ahorita me ven estas partes como de la ojera, no en la ojera. Les voy a comentar qué fue lo que sucedió. Pero creo que la combinación de los dos maquillajes es buena. En individual no los he utilizado. Si los utilizo en individual, pues ya les estaría haciendo la reseña también. El maquillaje duró todo el día. Y ayuda a que también se queden el rubor y los polvos y todo lo demás. Entonces, excelentes las bases. Tanto la de Marifer como la de Revlon, combinadas. En individual, pues ya les estaré diciendo. Vieron en el otro video, si es que tuvieron la oportunidad de observarlo. Si no, les voy a estar dejando el link en la cajita para que se puedan ir hacia la reseña de cómo recrear el maquillaje. Que utilicé este lápiz de Clean Color. Y que se quebró la punta. Le saqué la punta, que para mí es uno de los veredictos de los lápices. Para ver si sí o si no, pero no sé si sea el lápiz. Otra vez parece que si lo utilizo, se va a quebrar, se va a romper. Entonces, pues ya les diré con el uso si sí o si no. La realidad es que es muy cremoso, es muy bonito. Y el color es muy, muy padre. Este es el Rive Sherry. Sí me gustó el color, sí me gustó la textura, pero vamos a ver si no es de los que cada vez que le estás haciendo uso, se rompe la punta. Utilicé sacapuntas de Jordana, que también tengo el veredicto el día de hoy. Sacó la punta muy, muy bien. La realidad es que me gusta, por lo menos con este tipo de material que tiene el lápiz, que no es madera completamente. Es más como un tipo resina. Sí me gustó como le sacó la punta, sí me gustó que no le haya trozado la punta, porque por lo general los sacapuntas convencionales es lo que les hacen. Y el sacapuntas es muy bueno, es el de Jordana. Excelente. Este me gustó mucho. El lápiz tinta Lime de Bisú. En este color no me duró para nada lo que es la línea del agua, pero para nada. De hecho se me corrió. Se me hace muy raro porque ya he utilizado el color morado y el color nude, pero este en específico, el azul, pues al parecer hoy no me duró. Y se acuerdan que lo puse como base para poner el smug y que se secó inmediatamente. Entonces este no lo utilicen, no lo recomiendo para una base de smug. Y pues por lo menos el día de hoy no me sirvió ni tantito en el ojo. Ya lo estaré probando más adelante. Con respecto a las brochas, les voy a decir de mayor agrado a menor agrado. La más favorita, yo creo que me voy a quedar en un empate con la de Prolux y con esta de Kala. Por precio, suavidad y sobre todo por la cuestión del difuminado del trabajo que hace y que no te lastima el ojo. Estas dos fueron mis favoritas, son brochas muy baratas, menos de 40 pesos en ambos casos. Y hacen muy buena labor por si ustedes quieren utilizarlos para difuminar y para poder colocar de una manera muy específica. Estas dos brochas son excelentes. Kala, la eyeshadow número 315 y la Prolux es la blending brush, así se llama, no trae número, no trae nada. Pero son en este material de metal. Muy, muy buenas, excelentes y se las recomiendo. Posteriormente, de las de Marifé, esta me gustó. Hace muy bien el trabajo, la verdad es que difumina muy bien. Y la última pondría esta. Está un poco sucia, lo que no me gusta de trabajar con los tonos azules. Manchan mucho las brochas. Esta molesta un poco al ojo. Es un tanto agresiva para ciertas cuestiones de trabajo, pero para lo que es la difuminación está bien. Si se fijan, ya los pelitos están doblándose. Entonces, yo la verdad, esta de Marifé, que es la YX1718, no se la recomendaría. Esta sí, la Sensitive, con terminación 1212, esta sí me gustó. Pero esta, la... En cuanto al polvo de Milani, que es este que trae los dibujitos, la realidad es que encantada con el polvo, hace muy buen trabajo, se difumina muy bien, se funda muy bien con el maquillaje. Creo que me gustó más que la otra versión que tengo de Milani. Este es el de Multitasker Face Powder. Entonces, este sí me gusta, el Face Powder. Se lo recomiendo ampliamente y aparte, ahí en la tienda de Jordana les decía que está... menos de 80 pesos, porque son de los que ya están saliendo, porque salieron el nuevo empaque. Sin embargo, la fórmula es muy buena. Este sí, ampliamente recomendado. Milani es un producto de buena calidad y que en esa tienda lo encuentran con estos precios de oferta muy, 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 muy económicos. Recomendadísimo. El gloss también es el que traigo ahorita. La verdad es que es súper humectante, súper rico para todas aquellas que no les gustan tanto los tonos... bueno, más bien, los lápices mate porque sienten que se les reseca mucho. Este, para el día a día, sí nos sirve bastante, sobre todo a las chavas que ya se nos están empezando a marcar las líneas de expresión. De verdad, utilícelo. Huele muy rico. Dura bastante para hacer un gloss. Y la textura es muy suave. El color es muy bonito. Este es el 102, que es un Classic Nudie. Es un nude, Classic Nude. Es muy, muy bonito el color y sí, me gustó mucho. De estas dos paletas, voy a tener que trabajarlas en individual. La realidad es que Ocalán, tengo que decírselos, esta es la Preset Pigment Palette, me desilusionó mucho en cuanto al smoke. Desde que lo estaba trabajando, me costó mucho trabajo el poderlo difuminar y el poderlo llevar de manera transitoria. Y no sé si se alcance a observar. No sé si sea como muy evidente, pero ya unas partes se lo trago. Donde no puse lápiz, se trago el maquillaje, se hicieron como estas líneas y además se me regó muchísimo acá abajo. No se alcanza a observar, pero traigo un reguero. Esto que ven ustedes aquí, no es la ojera, no me golpearon. Por llegar tarde, no. Es la sombra que se regó completa. Entonces, ya la estaré trabajando de una manera como más específica en pequeñas zonas y a lo mejor ahí sí, en el color azul, por lo menos el azul no me gustó. Como para un smoke. No se los recomiendo en ese caso, ya la estaremos trabajando en otras cosas, pero no para un smoke, jamás. Y este, pues como se lo trago lo azul, porque si se fijan, se fue también como hasta arriba. Pues no. La realidad es que no lo sé, pero en cuanto al uso de la sombra en la ceja, sí me gusta, se quedó fija. Nada más, pues obviamente les digo, mi ceja es un poco rebelde y se baja, ni con el gel de pronto. Lo aguanta una gran parte del día, pero no todo. Sin embargo, en la parte de la ceja, si ustedes se fijan, sí parece que respetó la pigmentación y el quedarse. Entonces, ya les estaré diciendo sobre esta. La voy a trabajar sola a cada una de ellas, sin que las combina con otras para poder ver la duración. Más esta me gustó que esta. Por lo menos esta es muy desilusionada. Y por último, las dos brochas, tanto la de Butterfly como la de Marifer, me gustaron mucho. Son muy suavecitas y difuminan muy bien toda la cuestión de los polvos. La verdad es que tiene muy buen tamaño la de Marifer. Esta es la terminación 1242. Y es muy suave y te llega a todas las partes de la cara, te cubre bastante bien. Agarra muy bien la cantidad de producto necesaria, no se desperdicia. Y te lo deja muy, muy parejito. Y esta, como para bronzer, de verdad que no trabaja muy bien. Si se fijan, no se ven como las líneas que de pronto se hacen. Y pues bueno, mis bellos y mis bellas. Gracias mi gente que están allá del otro lado del monitor por estarnos acompañando.